Hola soy Alex Arenol, soy desarrollador de software desde hace 15 años en PHP. En este vídeo vamos a ver por qué utilizar el PHP MySQL para desarrollar sitios web. Ambos son gratuitos, ambos se descargan del web o se instalan con aplicaciones que podemos descargar desde web. Por ejemplo PHP, esta es su página, MySQL o XAMM que es el que instala las aplicaciones completas, XAMM para Windows, para Linux o para Mac y nos instalará PHP y MySQL juntos. La curva de aprendizaje de ambos lenguajes es muy baja, es muy fácil de aprenderlos tanto PHP como MySQL. PHP también tiene una interacción muy buena con HTML para crear sitios web de una forma muy sencilla. Tienen una comunidad muy grande donde resolver las dudas tanto oficial como extraoficialmente y los entornos de desarrollo son muy fáciles de utilizar y de configurar ambos. Son eficientes, son lenguajes eficientes, son fiables y fáciles de usar. PHP tiene muy fácil acceso a software de tercero, es decir, si tienes que trabajar con APIs o software de otros clientes que está realizado en PHP se integra muy fácilmente con nuestros desarrollos. MySQL es una base de datos de las bases de datos más potentes que hay en el mercado y de las más populares. Con esto hemos visto porque es interesante aprender PHP y MySQL para desarrollar webs y si queréis seguir aprendiendo más sobre PHP y MySQL podéis clicar en el enlace que hay aquí a mi izquierda.